Enrique González de Sin Línea MX. Recientemente un grupo de personas se les ocurrió la idea de que deteniendo el desarrollo de los proyectos de infraestructura se podría usar el dinero destinado a ellos en la compra de vacunas y el combate a la pandemia. Existe también otra propuesta con la idea de que se podría contar con más dinero para este fin si se estableciera un impuesto a la riqueza. Sabemos que la primera idea traería más inconvenientes que beneficios, pero en relación a la segunda, ¿qué probabilidad existe de que se lleve a cabo una reforma fiscal por medio de la cual los que más tienen aporten más dinero para el fondo de contingencia que nos permite enfrentar esta y otras calamidades futuras? No hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras, ¿por qué? No se permite la corrupción, nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción más de un billón de pesos. Eso es lo que yo calculo, que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosa de no permitir la corrupción.